Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti Nada de la voz ya sé En las campañas seguidas del pasado No voy a perderte Que no quieras ser un divorcio del amor Que me da tu manera, de complicado En una bici que me llega a todos lados Un vallonato, ese esperado Una cartica que yo vengo a donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que te se retira mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti Que te llevo a donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que te deseo y que mi corazón Solo me atiendo por ti Que me atiendo por ti Que me atiendo por ti Yo no te quiero así Yo no te quiero así Me gustas porque quieres que te escribí Que te sueño y que te sueño y que te sueño y que te quiero tanto Yo no te quiero tanto A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cárcel que yo guardo donde te es mi, yo me soñé que te quiero tanto, te levanto por mi corazón, y te quiero sentir, te quiero sentir, me lo vamos a percibir, yo me soñé que te quiero tanto, te levanto por mi corazón, y te quiero sentir, te quiero sentir, te quiero sentir, ¡Aquí se quiere! ¡Aquí se quiere! ¡Aquí se quiere!